Para bailar la bomba Soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila bomba, baila bomba Baila bomba, baila bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para ti, para mí Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Baila bomba, baila bomba Baila bomba, baila bomba 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 Gracias.